Nada se sabe del paradero de la docente María Angélica Polanco Miranda, quien se encuentra desaparecida desde el pasado viernes 17 de julio, cuando salió de su vivienda en el barrio Torcoroma a realizar una diligencia. Sus familiares continúan en la búsqueda incansable de su ser querido y piden una oración por ella. De parte de la familia Polanco Miranda, queremos agradecer a todas las personas que nos han apoyado y ayudado a difundir la desaparición de mi prima María Angélica Polanco Miranda. Hoy, cumpliendo sus tres días de desaparecida, haremos un acto simbólico, demostrando que nuestra fe y nuestra esperanza sigue encendida. A las 7 de la noche, acompáñenos, encendiendo una vela blanca por la vida de María Angélica Polanco Miranda, por su cuidado, protección y pronto regreso. Gracias por sus oraciones. Gracias por su apoyo. No descansaremos hasta encontrarla y saber cómo está. La invitación a la comunidad barranqueña para que enciendan una vela y se unan a la oración por el pronto regreso de María Angélica, quien es madre de tres pequeños hijos que la esperan en casa. Gracias. 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 Gracias.